y estamos y en medio si te caes es mejor porque no te golpeas pero ir agarrado siempre te golpeas huelaca 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 ¡Chau! Tenemos que revisar un bar. Tenemos que revisar el bar. ¿Por qué? Gonzalo. Ya la última, donde se paró. Ya vas a ver. ¡Vuela! Ya la última, ya la última. Ya vas a ver. Esperate, ahí se detiene. Ya vas a ver. Vamos allá, vamos allá. Antes de eso, antes de eso, antes de eso. Ahí, ahí. Dale, levanta. Ahí, mira cómo está volando la Nayeli. Mira Nayeli, mira Nayeli. ¡Wow! ¡Ven, ven, ven! ¡Mira, la Nayeli! ¡Mira, la Nayeli! ¡Mira, la Nayeli! ¡Mira, mira! ¡Mira, la Nayeli! ¡Uuuh! Es que sí te fuiste con todo. ¡Ese último sí! ¡Vamonos, vamonos, vamonos! ¡No, ya no! ¡Ya estuvo! ¡Esperad, esperad! ¡Esperad, ya! ¡Sí valió! ¡No, mira el golpe de la Nayeli! ¡Mira, hoy sí me revetó, loco! este estuvo pelado a la nayeli salió volando mejor que las otras dos anteriores la nayeli salió volando dientes de rabarillas como se dice de rabar de rabar de rabar de jazz cuando le pidieron a ustedes que le dieran más tú y a ustedes a mí me agarró y se me deslizó la mano es que ya no aguanta la misma dígale a la diana que le enseñe cómo salió volando la nayeli en el salto ese que vio yo lo vi este último salto este último si pero hasta el final aguanto por ahí, por ahí, por ahí voy, voy ahorita, ahorita ya voy cuando se sientan y lo vuelven a poner ya va a ver la nayeli como vuela se vuelven a sentar ya vamos, ya vamos ahorita ya vamos, ya vamos, ahorita ahora vamos, vamos revisando el bar ahora vamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va pero no aguanto pero no aguanto de la mirada y él y el para la portada foto foto démosle démosle fotos ay 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 vio la arrastrada que nos dieron usted y ayer muy chiquita ni me miro bueno bueno aquí estoy aquí el muro cuando estaban dando a mí un chumazo de pelo me había quedado trabajado y que la vez otra vez otra vez a mí me dieron se va acostumbrando al movimiento cuando vayamos al micro más en el nuevo quítese el chorio en caso neva como te fue yo le miraba la cara preocupado mañana papá no te preocupes si julio rápido cayó ya ya logramos lo que queríamos no puede que comer supongo no así es ese rebotón cuando uno dice dos por uno de gratis que no podemos pero como son mujeres ustedes dos soles yo creo que sí vamos a sentir la consecuencia mañana ella también a fuerte la vida como te aferras con kevin ah amante a decir ahorita y van tranquilo ya van quietecito a necesidad que salieron ganando ellos si me aferré en todo en las tres veces no caíste en esta en ninguna no caíste no caíste pero en esta ya sentía porque el cielo tiene la larga es como estaba cerca yo ah por eso mire pero yo me imagino que nosotros estuvimos justo a cada vez en la serie ay Dios yo lo manejaba a ver cuánto quebrado vieron ya pero lo que más quería pasó caballo cuando el Nayeli cayó cae el otro que sopapo cayó pues con todo si ahí está en la parte del Nayeli estaba pues y y esperamos aguantar esta regazo me soltó al suyo yo le dije que si me caigo te voy a pasar llevando pero como no me lo puedo jalar me jale arrando mire uno está ganando eso cobre para hacer para aguantar el peso muerto ahí se levanta ahí se levanta ahí se levanta ese hierro no desliza te fijas no desliza es liso pero no desliza ¿para dónde vamos? a ver si si a qué hora después a la 944 a Pautica yo digo que ha buscado algo rápido de comer supongo las bebidas me viene diciendo me viene diciendo el chelito me viene diciendo el chelito que también se guapa el chelito el chelito que también se guapa ese chelito mi nombre es que tiene hambre yo creo que sería el cuatro si no han comido yo no he comido nada ay papá, pero ella torta no me llena nada yo he venido comiendo este papá porque no me iba allí no vamos a buscar algo no me quiere yo no me quiero nada por ahorita me dejo a buscar esta gada para un año completo no me digas que hay licuado ahí porque licuado si quiero mire yo si me reventé hermanada mi amiga le pegó un culazo todo esto ya amor yo le diste ella se pegó ah un licuado de guineo porfa le cambio un licuado por una tostada un licuado de guineo porfa yo también papaya para semillas papayón no papaya papayón y esas zanahorias curtidas que ella ve no, esto es en agua para que se negre para los secuados no sabía y 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